Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Marc Álvarez y soy el nuevo caster del club Lethal Gamers. Vamos a ver este primer partido de FIFA que va a enfrentar a Lethal Gamers vs los Arena Dragons. Vamos a ver nuestro equipo qué puede hacer y si son capaces de llevarse esta ansiada victoria. Aquí podemos ver ya los 22 protagonistas encima del terreno de juego y el partido que no da tregua y empieza ya. La empieza moviendo el conjunto de los Arena Dragons. La pelota que la recupera bien Lethal Gamers Cascales que busca una apertura, un pase al espacio para el delantero. Pero este no llega a su destino y ya la mueve la Arena Dragons. Zona central. Un conjunto de pases la abren hacia la izquierda. Atención que la subida puede ser buena. Vamos a ver si hay espacio. Se decide el jugador parar y hacer la jugada más pausada pero muy bien Lethal Gamers adelantándose y recuperando esta pelota rápida. Atención que la lleva José por la zona central. Abre hacia Cascales. Cascales que puede buscar el centro. El centro está muy bien refusado por la defensa por el conjunto de los Dragones. Y vamos a ver si pueden buscar la contra. Parece que no quieren buscar una contra rápida y se apoya en el centro para Salute. Salute que busca un pase filtrado pero muy bien. El defensa central de Lethal Gamers consigue refusar la pelota. No busca complicaciones y manda balón largo. El conjunto de los Dragones que la vuelve a recuperar. El pase puede ser filtrado. Bueno, atención que llega Providencial. La defensa Lethal Gamers no consigue refusar la pelota. Atención que los Dragones entran en el área. Buscan un pase atrás pero muy bien. Sergio atajando esa pelota y buscando la contra rápida para la izquierda. Atención que la tiene Cascales en la banda izquierda. Se intenta apoyar en el delantero centro. La tiene Warner. Warner no sabe qué hacer. Busca la centrada. No decide virar atrás. Está fijando al defensor. La mueve atrás para Wacaso. Wacaso al medio para Meco. Comeco la tiene en la zona central de la media luna. Atención. Pelota para dentro del área para Warner. Warner no se puede girar. Pierde la pelota. La recuperan los Dragones pero no la sacan bien. La vuelve a tener Sergio. Sergio se apoya en José en el medio. La retrasa para Wacaso. Wacaso intenta filtrar un pase para la zona ofensiva. Pero este no llega a su destinatario. Cascales que la pierde de nuevo. Y ya la vuelven a tener el conjunto de los Dragones. La abren a la banda derecha. La pelota la tiene los Dragones en la zona central. Buscan un pase abierto para la derecha. Para la proyección del extremo. No llega a su destino. Sacará de banda Lethargamer. Cascales que la pone en juego. La pelota no llega a su destinatario. La vuelven a tener los Dragones. El partido de Mento no da tregua. Y esta puede ser una buena ocasión de cuenta para Lethargamer. Parece que hay fuera de juego de Warner. La pelota era buena al espacio para que corriera. Se pudiera haber quedado en uno contra uno contra el portero. Pero muy rápido a la defensa de los Dragones. Atención que Lethargamer ya vuelve al ataque. Sergio buscando un pase para Warner. No consigue conectar con el delantero. Atención Cascales que roba la pelota al portero. Después de un mal despeje. Pero el rechace va hacia el lateral izquierdo de los Dragones. Que ya busca lanzar la contra. Está muy solo el delantero. Intenta hacer tiempo. Lo están doblando por la izquierda. No lo ve claro. Y decide conectar con el medio. La tiene Sissou en el medio. Sissou intenta hacer un recorte. La abre más a la izquierda. Busca al centro. Decide no centrar Rodrigo. Lethargamer. Bien cerrado atrás. Y ahora la recuperación rápida para buscar la contra. La sube Sergio por la banda derecha. Se apoya en el medio para José. La tiene Neko. Que buscaba conectar otra vez para la banda izquierda. Quizá hubiera sido mejor la opción de girar a la otra banda para Cascales. Que había mucho espacio. Pero no ha sido así. Y atención que los Dragones ya vuelven a intentar salir a la contra rápido. La tiene Sissou. Se lo quiere hacer solo. Neko está muy atento y consigue rechazar la pelota. Saque de banda los Dragones. La mueven en la zona central. Vamos a ver si hay espacios. Neko que se está haciendo muy grande en esta zona central. Está recuperando y saliendo rápido. Y vamos a ver porque esta puede ser una de las claves del partido. Atención la pelota dentro del área. Bien despejada por la defensa de Lethargamer. Vamos a ver quién se consigue hacer dueño de la pelota. Es otra vez una pelota larga para los Dragones en la banda derecha. Está dentro del área el jugador. Intenta hacer un recorte. Pero muy bien de nuevo la defensa de nuestro equipo. Que busca salir a la contra rápida. Es Cascales que tiene metros para avanzar. Cascales se apoya con Sergio. Sergio está dentro del área contra el portero. Busca el pase atrás para Warner. Warner que intenta impactar. Pero la pelota no consigue chutar. Providencial el central de Dragons. Porque era una ocasión buena para Warner. Y el partido que no tiene descanso. Ya vuelve a estar los Dragones atacando por la derecha. Se apoyan en el centro. Mal pase de los Dragones. Y ahora sí que puede ser otra vez el contragolpe para Lethargamer. Es Sergio. Sergio con José. La devuelve para Sergio. Es un 4 para 5. Tendrán que pausar un poco el ataque. Deciden darle velocidad. Y efectivamente la recupera Dragones. Aquí tendrían que haber pausado un poco más. Porque había pocas líneas de pase. Y atención que no te cojan ahora la espalda. Porque la pelota es muy buena en profundidad. Atención al equipo de los Dragones. Necesita una buena defensa Lethargamer. Y Providencial al corte. Porque ya llegaba un jugador de segunda línea. Que tenía opciones de llegar a esa pelota. Atención a Warner. Que la mueve en la zona de arriba. Abre a la derecha para su compañero. Atención Sergio. Que busca un centro para Cascales. La pelota que no llega a Cascales. Y la vuelve a refusar los Dragones. Poco a poco parece que está despertando nuestro equipo. Y vamos a ver si puede tener oportunidades claras. Antes de que lleguemos a la media parte. Ya vamos por el minuto 40. Quedan 5 más el añadido. Vamos a ver las opciones que hay aquí. De pase nada. La vuelve a recuperar los Dragones. De momento intentan presionar los hombres de Lethargamer. Para que no salgan rápido la contra. Pero Rodrigo ha conectado en la zona central. Decide pausar un poco el juego. Y muy bien. Sergio Providencial para recuperar la pelota. De nuevo se abre a la banda derecha los Dragones. Intentan armar las últimas cosas de la primera parte. Filtran un pase. Muy bien la zaga de Lethargamer. Que busca rápido la contraataque. Para Cascales. Cascales se apoya en el medio. Para José. José abre a la derecha. Para Sergio. Sergio tiene buena opción de centro. Atención a Warner. Va para Cascales. Y Providencial la defensa de los Dragones. Porque había dos jugadores. Warner y Cascales esperando centro. Y era una muy buena ocasión. Vamos a ver el primer córner del partido. Cascales que centra la pelota. La pelota se ha abierta. Difícil rematar desde ahí. Conectar un buen cabezazo. Pero lo importante es que los Dragones no tienen contra todo. Y que la pérdida va a casos muy peligrosa. Atención que es un 3 para 1. Pero Providencial de nuevo. La zaga de los Lethal Gamers. Porque esa pelota al espacio era bastante peligrosa. Y un posible mano a mano contra el portero. Llegamos al final de los 45 primeros minutos. Un empate técnico entre los dos equipos. 0-0. Lethal Gamers posiblemente que se ha acercado con más peligro. Los Dragones han tenido un poco más de posesión. Han intentado controlar más el partido. Pero como vemos ninguno de los dos equipos ha conseguido tirar ni siquiera entre los tres palos. Ni tampoco fuera. Por lo tanto veremos como plantean esta segunda parte. Si hay algún cambio. Estamos viendo que Cascales por la banda izquierda está llegando y teniendo la opción de meter un centro. Sergio también saliendo rápido a la contra por la derecha. Por lo tanto ahí seguramente estará una de las claves de este partido. Vamos a ver si los equipos apuestan por cambiar algún pequeño ajuste en la formación. Para crear más espacios y que no les atanguen tantos. Parece que no. Y el partido que ya se reanuda de nuevo. Ya la mueve el conjunto de Lethal Gamers. La pelota es a la banda izquierda para Cascales. Cascales que busca un centro. Atención que puede ser bueno. Muy bien los dragones refusando ese centro que era muy peligroso. Y la pelota que ya la vuelve a tener. Guacaso. Guacaso para José. José para Warner. Gol, 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 gol. Primer gol del partido. Primer gol de nuestro delantero centro. Warner espectacular. Pelota filtrada dentro del área. Y Warner que no se lo piensa. Define primer palo corto del portero. Por lo tanto empieza ganando los Lethal Gamers en esta segunda parte. Minuto 3. Primer gol. Sorprendiendo a los equipos de los dragones. Vamos a ver ahora porque los dragones intentan recomponerse. Pero parece que hay fuera de juego. Efectivamente fuera de juego. Y perfecto. Warner definiendo. Tranquilo. Control orientado. Shoot. Media altura. El portero no ha podido hacer nada. Por lo tanto gol y ventaja para nuestro equipo. Que ya mueve la pelota de nuevo. La vuelve a tener Cascales. Cascales que intenta hacerse al jugador. No lo consigue. La recuperación es buena. Y pelota larga para Cascales que ya corre. Vamos a ver este centro. Atención que puede llegar Sergio. Sergio que no llega tampoco a Warner. Pero la pelota es para Meco. Meco para Guacaso. Guacaso dentro del área para José. José otra vez para Warner. Opción de disparo de Warner. Y atención que viene el segundo gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Warner. Gran jugada del conjunto. Recuperación. Pelota para Cascales. Busca el centro. No hay opción. Rechace que despejan los Dragons. La vuelve a tener Lethal Gamers. Que crea otra jugada. Y atención porque vuelve Warner. Warner vuelve a estar ya dentro del área. Está intratable. Y la pelota que se va rozando el palo. Que 10 minutos más eléctricos del equipo. Espectacular que arrancada de segunda parte de Warner Dos goles y esta ocasión que se ha ido por bien poco al lado derecho del palo de la portería Vamos a ver si ahora deciden seguir con esta electricidad o controlar más el partido Porque esta ventaja de 0-2 puede ser muy buena y ya clara porque solo queda media hora de partido Y lo importante es que el equipo de los dragones no meta un gol para meter miedo Y por lo tanto mantener esta ventaja Vuelve a ser Sergio, Sergio decide retrasar Le vuelve la pelota a Sergio que vuelve a ganar la banda derecha Hay opción de centro, decide recortar No se ha comido el recorte del defensor que la lucha, la lucha Pero la pelota al final la ha tocado Sergio Por lo tanto sacarán los dragones, los dragones que empiezan jugando desde atrás tranquilos Es Isuzu que intenta avanzar hacia la zona central La mueve para su compañero Todo esto en el círculo central Si Isuzu la vuelve a tener la abre a la banda izquierda Para José Herra, José Herra, atención que buscaba filtrar un pase No ha sido posible pero ya la vuelven a tener los dragones Aunque muy bien la anticipación de Meco para José José ve a Cascales subiendo por la banda izquierda Totalmente solo Cascales está intentando fijar al marcador Decide avanzar recto, tiene opción de pasar atrás Atención el pase para Warner, Warner no para Meco Meco puede chutar, refusa la defensa Muy bien Cascales ganando esta banda izquierda Espectacular, que velocidad desborde buscando el pase atrás Todo que al final no ha sido la mejor opción Quizá Warner está mejor situado y tal como está De cara hoy al gol era la mejor opción Pero bueno, gran oportunidad de nuevo para nuestro equipo Que de momento están haciendo un muy buen partido Y dando la cara contra estos dragones Atención la jugada dentro del área A ver si la puede sacar, nadie quiere el balón Hay muchas imprecisiones, uno va al suelo, el otro también El árbitro acaba pitando una falta No sé muy bien que habrá visto Y atención, porque es falta peligrosa para los dragones Vamos a ver, porque está dentro de la media luna Suponemos que va a buscar el golpeo directo Atención que es una pasada para dentro del área Pero sale toda la defensa deleta de Germesa por el balón Y consiguen enviarlo hasta casi la línea divisoria del campo No la ha podido ganar el delantero Y ya la vuelve a tener el conjunto deleta de Germesa Es Sergio el que sale rápido a la contra La mueve para Warner Warner tiene la derecha, Cascales decide hacérselo Y solo el disparo flojito Iba bien direccionado, pero bastante flojito El portero ha podido reaccionar a tiempo Y Warner, que como podemos ver Está siendo el hombre más destacado del partido Dos goles, dos ocasiones muy claras En esta segunda parte Y claramente el que ha decantado el partido Para nuestro equipo Cuando los dragones intentaban combinar de nuevo En la zona atacante Pero la defensa hoy está impenetrable La pelota que está en la zona central Nadie se consigue hacer con ella Al final parece que Sisou sí lo puede hacer Atención por la banda izquierda Que hay muchos espacios La pelota va para ahí Los dragones que intentan atacar Hay un recorte para adentro Vamos a ver, filtran un pase Atención que pueden buscar el disparo Meco que lo está presionando muy de cerca También lo ayuda un compañero Que balance defensivo tan bueno Está haciendo Lethal Gamers Atención porque entra dentro al área Atención al disparo de los dragones Que puede probar Tocan un defensor La pelota que se va A saque de esquina Primer saque de esquina Para los dragones Vamos a ver Si tiene alguna jugada Estrategia pensada Parece que sí El remate Que se va rozando El palo Han buscado Un centro Al primer palo Bastante abierto Nadie se lo esperaba El jugador De los dragones Que ha entrado Prácticamente solo Y la pelota Que ha pasado rozando El palo izquierdo Del guardameta Saque de banda Para los dragones Después de perder Lethal Gamers La pelota Después del saque Largo del portero Ya la juegan Desde atrás La pelota Que está muy dividida Nadie la quiere bajar Al suelo Otra vez la pelota Por arriba Meco que no quiere Saber nada de ella Pero los dragones Que la vuelven a recuperar Intentan combinar En la zona de tres cuartos Pero las combinaciones No están saliendo hoy Gracias a la Defensa espectacular Que están haciendo Los jugadores De Lethal Gamers Atención que se ha filtrado Un pase Pero el árbitro Indica que hay fuera de juego La idea de los dragones Era buena Pero estaba Un poquito Más avanzado Llegamos ya Al minuto Casi 85 84 Para ser exactos Lethal Gamers Que la saca Jugando desde atrás Después de este Fuera de juego La cambia Toda de banda Ahí van al choque Los dos jugadores Los dragones Que se la llevan Puede ser jugada rápida Pero las imprecisiones Les están pasando factura En este partido Y no están sabiendo Aprovechar las contras No tanto como Lethal Gamers Que ya vuelve a salir a ella Atención porque está La banda izquierda Totalmente sola Cascales Que está ganando metros El lateral Que sube todos los metros La abre para Cascales Cascales tiene opción de centro Pero la pierden El luego contra uno Ahora cuidado Porque el lateral Había subido Y te pueden coger Ahí en Bragas Por esa zona Derecha del ataque De los dragones Aunque deciden cambiar La pelota En la entrega Nos buena Y la recupera José Que la ya la mueve Para Guacaso Último minuto Del partido Esta ventaja De 0-2 Puede ser suficiente Para nuestro equipo Vamos a ver Que no haya ningún Empleo Es todo el tema Ahora Pero atención Que Sergio El que gana La banda derecha Busca el centro No recorta Los dos hombres De los dragones Se van al suelo Meco Si que lo busca Atención a Cascales Que intenta rematar El remate No es nada bueno Pero porque el defensor Lo ha hecho muy bien También Interceptando su salto Y los dragones Que se la sacan De encima Es pelota Para Lethargamers En zona defensiva Y el partido Que no Creo que pasen Muchas cosas más Va a acabar muriendo En esta zona central El árbitro Que señala El camino De los vestidores Gran partido Entre Lethargamers Y Arena Dragons Victoria para nuestro equipo Victoria para Lethargamers Doblete de Warner Que ha hecho Un partidazo Sobre todo En la segunda parte Ha tenido Cuatro ocasiones Dos de ellas Han ido dentro Las otras Una muy cerca La otra Un poquito más desviada Pero nuestro capitán Con este doblete Nos da la victoria Esto ha sido todo Muchas gracias A todos y todas Por ver Este partido Y nos vemos En el siguiente Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!